No puedo vivir Me encuentro muy solo, sin calor de nadie Y yo que no te debo nada, ni que siquiera una mirada Que paga tu maldito juicio, que no te sirve de nada Y yo que no te debo nada, ni que siquiera una mirada Que paga tu maldito juicio, que no te sirve de nada Morir Hay más llamados recuerdos Morir Solo malos recuerdos Recuerda que una vez Que se la llevo el viento La cosa que llamó Solo llevo el viento Morir Victor Opinion El viento El viento